Amigos, hoy se viene contenido de calidad. Voy a abrir player, pick de icono y además vamos a canjear las primeras 10 fichas del nuevo evento, de los Fútbol Verde. ¿Quieres verlo? Pues sube, que te llevo. Hola, tripulantes, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy ha sido el segundo equipo del evento, ¿vale? Y lo estáis viendo, tremendo a Dani Alves que ha salido, una auténtica locura con 5 y 5. Tiene unos números de locos, 92 de ritmo, 82 de disparo, 90 de pase, 93 de dibling, 88 de defensa, 83 de físico. Una auténtica pasada de carta, ¿vale? Es el cabeza del grupo, igual que Cristiano Ronaldo fue el del equipo 1, este es el cabeza del equipo 2. Pero vaya, tenemos también ese Neuer, portero, con 5 de filigrana. Tiene que ser bastante divertido jugar con él. Ese Dibala también con 5 de filigrana para la serie A o para enlazarlos con argentinos. Quien tenga a Messi puede ir con él perfectamente. Firmino también con 5 de skill. Un paquetá muy, muy completo. Ese Lucas paquetá brutal. Fekir, de la liga española. Una auténtica pasada, ese Fekir. Ese Fekir tengo que hacerme con él, sea como sea. Porque tiene 5 de skill. Ya hemos visto cómo van las cartas de Fekir este año, que el oro normal iba brutal. Sacaron el especial S, es una pasada. Y ya se va quedando un poco corto, pero la verdad que todavía mucha gente lo sigue llevando de revulsivo. Y funciona muy bien, pero este tiene que ser una auténtica locura, una pasada de cartas. También hay otras cartas como Silas, Sánchez, Yuri Berchiche, Endidi o Jiku. Esta última tiene un precio bastante reducido. No sé qué pasa este año con FIFA, pero cartas tipo Yuri, cartas tipo Endidi. El año pasado Endidi a esta fecha valía 700.000 monedas la carta especial que tenía. Y era peor que esta. Una pasada este año lo que pasa con el mercado. Pero bueno, muy ilusionante el segundo equipo. Y vamos a abrir nuestros sobrecitos que tenemos ahí pendientes. Bueno, aquí los tenemos ya. Aquí tenemos la elección de jugador, icono, medio y top. Para entregar la plantilla que me queda. También tenemos las fichas preparadas, que será lo primero que vamos a abrir. Y además ha salido hoy este Tibú Courtois, de jugador del mes de la Liga Santander. Y este Matip que no lo entiendo para nada. Porque Courtois vale un portero, sin más. Lo veremos un poquito más detallado en el próximo vídeo. Subiré el vídeo de los dos jugadores del mes, tanto Matip como Courtois y la solución al SBC. Subiré el vídeo seguramente a la par que este, así que ya lo tendréis disponible en el canal. Pero no entiendo este Matip, ¿por qué te sacan un Matip con 63 de ritmo en marzo? Además, a mediados de marzo, ya que estamos prácticamente con 2 y 2. 2 de filigrana y 2 de pierna mala. Ratio normal, normal. No entiendo este Matip. Aunque sea muy barato, ¿quién se va a hacer este Matip? Es que me parece una auténtica mierda esto que hace EA. A veces te saca eventos brutales, como este evento que tenemos es brutal, la verdad. Es una de las mejores promociones. Tanto el equipo 1 como el equipo 2 son una sacada. Tiene cartas muy chulas. Pero este Matip... Igual que, no sé, cuando hacen una cosa bien, luego hacen otra cosa mal. Por ejemplo, los jugadores de Mel, Orkun, Kovku, este que salió, y el ucraniano de la Serie A, el Malinowski. Son dos cartas también que no las quiere nadie. ¿Para qué? Pero bueno. Aquí están. Haremos un poco la review rápida en el siguiente vídeo. Y vamos directamente a lo que nos interesa, que es este icono. Bueno, vamos a abrir primero el sobre. Lo tengo muy lejos a la pantalla. Vamos a acercar esto. Bueno, vamos a abrir primero este sobre, a ver qué tal. Ya tengo la plantilla aquí directamente para enviarla. Es un sobre del equipo 1, de aniversario foot. ¿Vale? Esto quiere decir que no puede salir cualquier jugador del equipo 1. Está ese Cristiano Ronaldo, ese Luis Suárez. Hay cartas bastante ilusionantes. Pero la verdad que no tengo mucha esperanza en esto, porque he anerfeado bastante esto. Y aunque hay gente que tiene suerte... Bueno, una lotería. ¿Quién sabe? Puede que no salga o puede que no. Pero sin más, vamos a probarlo. Vamos adelante y hacemos un escondite del icono. Entregamos la plantilla. Sea lo que sea, si no nos sirve va directo a SBC o si no se quedará de revulsivo. Creo que cualquier jugador del equipo 1 es aprovechable. Así que vamos allá. Suerte, amigos. Vamos a ver quién es. Va, Guerreiro. No hace falta ni ver otra cosa. ¡Eh! ¡Uh! ¡Vamos! Al vez portugués pensaba que era Guerreiro. ¡Nuno Méndez, chaval! ¡Nuno Méndez! ¡Cartaza, chaval! ¡Cartaza! ¡Qué bueno! Hemos salido ganando. ¡Sí, señor! ¡Cartaza! ¡Uh! ¡Uh! ¡Nuno, chaval! ¿Cuánto vale este en uno? ¡Buah! ¡Alucinante! 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 ¿Cuánto está este en uno, Méndez? ¡Qué buena! Tenemos laterales izquierdos, pero me da igual. Este entra. ¡400k, chavales! ¡400k! Tiene 5 de skill. Ahora lo vamos a ver al detalle. Alto en ataque y medio. ¡Cartaza, chavales! ¡Qué cartaza! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Se nos está quedando un equipo, la verdad, que alucinante. Tiene 5 de filigrana. Este tío de MC también tiene que ir brutal. Tenemos ahí una cosa que podemos meter a Roberto Carlos. Lo estaba probando porque me salió un lateral derecho también de estas cartas especiales de la serie A. Y va al banquillazo seguro. Vendrá Roberto Carlos, que lo tenía de MC o probándolo. Viene en uno, Méndez. Viene en uno, Méndez. O se va al estelle. Ahora vemos. Ahora vamos a cuadrar. A ver qué tal lo organizamos el equipo. Pero, brutal. Lean perfecto con Neymar. Una pasada. Alto y normal. 5 de filigrana. 4 de pierna mala. ¿Cuánto tiene de altura? 1.76. No es demasiado alto. 92 de aceleración. 98 de velocidad. Pase corto. Tiene centro 90, perdón. Pase corto 87. Pase largo 83. Agilidad 94. Equilibrio 87. Control de balón 85. Regate 85. Compostura 86. Intercepción en 90. Capacidad defensiva 88. Robo en 91. Resistencia 95. Una cartaza, eh. Auténtica cartaza la que nos ha tocado. No tiene rasgo de futbolista, pero... Muy bien este en uno, Méndez, eh. Muy bien, muy bien. Ha sido... Ha sido un win. Nos vamos ya al icono. Y a ver qué nos sale. A ver si tenemos suerte también ahí. Nos sale una auténtica cartaza. Directamente. Me queda la plantilla 84 por resolver. La tengo aquí directamente para entregarla. Y ya está. Entregamos la plantilla. Bueno, amigos. Aquí están ya estos preparados. Vamos a ello. Lo vamos a hacer por escondite. Vamos a ir levantando. Vamos a ir viendo... A ver si vamos adivinando a los jugadores. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! Vale. Empezamos por la derecha. ¿Vale? Vamos a ver qué nos ha salido aquí. Se ve muy chico, eh. Vamos a ir dándole. ¡Oh! 72 de pase. No me gusta nada 72 de pase, eh. Y en la carta que he cogido se ve 73 de físico, 90 de tiro, que está muy bien, pero tiene 38 de defensa. Es un delantero. Vamos a ver esa velocidad. 89 de velocidad y 89 de regate. ¡Ojo, eh! ¡Ojo esta, eh! ¿Quién puede ser? Con 89, creo que hay cono medio. O incluso con ese pase puede ser un Drogba Prime. Puede ser Drogba Prime, eh. ¿Un Balnister Roy también entraría? Balnister Roy medio. No, Balnister Roy puede que tenga más tiros. ¿Quién puede ser? No creo que sea top, ¿vale? Es delantero, eso está claro. Pero no creo que sea un jugador top, ¿vale? El primero es Crespo. ¡Buah, chaval! Tragamos barro con el primero. Tragada de barro con el primero. Tragada de barro con el primero. Quitamos esto. Lo vamos a dejar aquí aparcado para luego cuadrarlo. ¿Dejamos el del medio para el final? ¿O vamos directamente al del medio? Vamos a dejar el del medio para el final. Vamos a ver este. Este sería... 86 de pase. 86 de físico, que está muy bien. 50 de defensa. 93 de tiro. Si tiene buen ritmo, ojito. Vamos a ver el regate primero. 92 de regate, ojo, ¿eh? Ojo. Si tiene buen ritmo es cartaza. Si no, es Riquelme. 93 de tiro, 92 de regate, 80... ¡Buah, chaval! 92 de ritmo. 92 de ritmo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Con 92 de tiro, 86 de físico. ¿Podemos estar hablando de Ronaldo? ¿Puede ser Ronaldo? ¿Puede ser Eusebio? No creo que sea Pelé. Puede ser Pelé, ¿eh? Ojo. Creo que tenemos aquí un win, amigos. Creo que tenemos un win. Estamos teniendo mucha suerte con los iconos. Este tiene que ser bueno. No creo... No creo que sea malo, ¿no? Con esos números. Pero... Puede ser Hugo Sánchez. Cuidado. No, no. ¡Stoikov, amigos! ¡Stoikov! ¡Buah! Me esperaba algo más épico, ¿vale? Me esperaba algo más épico, pero... Buena carta, ¿vale? Buena carta. Este Stoikov creo que es... De 92. Puede ser el Prime, ¿eh? Vamos a verlo. Un segundo. Stoikov. Me han salido dos delanteros. El último no va a ser... Vale, es el Prime de Stoikov. Es el Prime, ¿vale? 500k. Ha bajado mucho el mercado, ¿eh? Está en 500.000 monedas. 4 de skill, 3 de pierna mala. Bueno. No es una F, ¿vale? No tenemos F aquí. Vamos al último, ¿vale? Vamos al último. ¿Quién serás? Tú. El último. Es peor. Con 70 de pase ya. Y 74 de físico. No espero mucho de este. 70 de pase, 74 de físico. 90 de tiro. Puede ser otro delantero, otro delantero, macho. 90 de tiro. 38 de defensa. No importa poco si es delantero. 84 de regate. Va, un poco F. 84 de regate. 90 y cuánto tiene. 89 de tiro. Este puede ser... ¿Quién puede ser? Creo que es medio, un icono medio. Este sí puede ser. Puede ser Rooney. Puede ser Van Nistelrooy. Puede... Pueden ser muchos de ese estilo. Lo descubrimos ya. Creo que es mejor estoico y nos vamos a quedar con él. Va, Lineker. Auténtica F. Bueno. No hemos trago barro del todo. Podría ser peor. Por lo menos ese estoico es utilizable. ¿Vale? Lineker. Que vale... Valerá ciento y pico monedas, ¿no? Gary Lineker. Ya ves. Incluso vale el medio. Y vale 79K. Madre mía. Y ese Crespo que no lo hemos mirado. Ese Crespo de 90. Ese Crespo de 90. Es el Prime también. Vale 178K. Bueno. Está claro que nos quedamos con estoico. Tiene normal, normal. Tiene unos World Rays un poco en la vez. Filigrana 4. Me hubiera gustado alguien con 5 de filigrana. Pierna mala 3. 178 de altura. Luego tiene 93 de aceleración. 91 de velocidad. 92 de posicionamiento de ataque. 94 de finalización. Unos números brutales de tiro. ¿Vale? Lo tiene casi todo por encima de 90. Casi todo no. Lo tiene todo por encima de 90. De 92. Boleas, penalti, tiro lejano. Potencia de tiro. Luego tiene buen pase. Para hacer MSO. Tiene 90 de efectos. 85 de pase corto. Centros 85. Visión 88. Pase largo 82. Luego tiene 90 de agilidad. 84 de equilibrio. 93 de regate. Y 89 de compostura. ¿Vale? De resistencia 86. Tiene agresividad 93. Fuerza 83. Es buena carta. ¿Vale? Lo vamos a probar. Lo vamos a usar. Yo creo que puede sustituir a Grieman. Si no se queda de revulsivo. Bueno. Tenemos ahí una carta. No lo he probado. Este estoico. Lo probaremos. Y ya veremos qué tal. Me parece. Pero yo creo que. Vamos a jugar a este FUT Champion con él. Y es una carta utilizable. ¿Vale? No es lo mejor del mundo. Pero tampoco hemos tragado barro. ¿Vale? En rasgos de futbolista. Tiene simplemente tiro libre potente. Bueno chicos. Así quedaría el equipo. Tenemos que ajustar el estilo de química de estoico en uno. Pero nos quedaría un equipo bastante chulo. Esta no sería la formación. Posiblemente juegue este FUT Champion con los 4. 4-2-3-1. Os pruebe la idea alternando también con la 4-4-2. Que subimos esta semana el vídeo. Que va muy bien. Y uno de los laterales hará la función de DMC. ¿Vale? Acompañando a Zidane. Y una auténtica locura. El equipo este. Tengo muchas ganas de probar este FUT Champion. Y a ver qué tal nos va. Yo os contaré el resultado. Y nada más chicos. Dejadme los comentarios que os parecen este tipo de vídeos. Que os parece mi equipo. Si queréis que os fue con algún tipo de jugador especial. Y hagamos equipos temáticos. Cualquier cosa que se ocurra. Me lo dejáis abajo. Y yo lo iré viendo e iré comentando. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.